Bueno, Antonio, me imagino que es muy contento porque la victoria era muy, muy importante para vosotros, para el equipo, para la afición, para el club, para todo. Sí, yo creo que era un momento importante para todos y hoy había que ganar o ganar. Y al final, pues bueno, el apoyo de la afición se ha notado muchísimo hoy. El poder brindarle a los 100.000 espectadores que han venido esta victoria para nosotros es una satisfacción porque al final contamos con el apoyo de ellos durante todo el año y no nos estaban saliendo las cosas como quisiéramos. Yo creo que con la victoria de hoy lanzamos 8 de los últimos 12 puntos. Al final tampoco creo yo que estamos tan mal. Dos partes muy opuestas, como la has visto. La verdad que la primera termina con tu gol. No sé cómo la has visto, que toquen un poco en la barrera. Y la segunda totalmente diferente. Sí, bueno, nosotros sabíamos que yo era un equipo muy intenso. Queríamos darle mucho ritmo porque el Montijo al final en su campo es experto artificial, campo pequeñito. Ellos estaban acostumbrados a otro tipo de terreno, a otro tipo de partido. Y lo que queríamos era meterle ritmo, intentar que se le hiciera el partido muy largo. Al principio ellos nos han apretado muy bien. La segunda jugada es un equipo que la tiene súper bien trabajada y se estaban haciendo muy fuertes. Yo creo que ha sido más igualar el gol. Yo creo que intento pegar el palo del portero fuerte para que votara, para aprovechar la rapidez del césped. Al final toco la barrera y el portero lo despiste y con la fortuna de que entra. Bueno, imagino que el tema de la afición que has hablado antes, de que más de 100.000 espectadores han estado en Chapin, imagino que es una locura y que os ha ayudado muchísimo. Sí, yo lo he dicho ya muchas veces, que en el tema de la afición nosotros no tenemos ya palabra de agradecimiento para ello, porque al final son exigentes y todos los jugadores que venimos a Jerez sabemos dónde venimos y la exigencia que hay como club y que tiene la afición. Pero es que después llegan el domingo y están contigo otra vez y fallamos y están con nosotros otra vez. Y bueno, eso es de agradecer porque se nota. Y hoy nos han dado ese empujo que necesitábamos, que al final, bueno, hemos ganado. Yo creo que la victoria al final ha sido corta porque hemos tenido ocasiones para irnos más tranquilos, para irnos con un mercado más amplio y como te he dicho antes, pues brindarle la victoria a la afición, a los 6.000 espectadores que han venido y a los que no han podido venir, por supuesto, y bueno, seguir la línea que llevamos. Hablaba, por ejemplo, de la afición, de que siempre está con vosotros, perdáis o ganáis, siempre está con vosotros. Y como capitán te quería preguntar cómo estáis llevando ese tema de que en algunos partidos sentís presonados y no jugáis como podéis jugar porque se ha notado. O sea, en la segunda parte sois vosotros, ¿no? Ese sois vosotros, jugando con más calma, ¿no? Más sueltos, sacando la calidad que tenéis. ¿Por qué en otros partidos sentís como más presionados o que no salen tanto las cosas? ¿Qué es lo que ocurre? Sobre todo tú que tienes mucha experiencia. Yo creo que al final los otros equipos juegan tan bien y nos estudian, ¿sabes? De la manera que jugamos, de la manera que tienen para taparnos, digamos. Y si supiésemos la solución esa de por qué no somos nosotros, ya la habríamos llevado a cabo hace tiempo. Lo importante es que, bueno, que de los últimos cuatro partidos no hemos perdido, que como te he dicho antes, hemos hecho 8 de 12 puntos, que el equipo está enlazando partidos. Sobre todo la actitud del equipo ha cambiado por completo después del partido de Las Palmas, del segundo tiempo de Las Palmas. Y yo creo que en cuanto ante tú puedo hacer un punto de inflexión y lo que hace falta es tener ese acierto de cara a gol para encadenar tal vez los dos empates que hemos llevado porque nos podríamos haber llevado alguna victoria también. ¿Ese instarán que tú ponías esta mañana de huevos, coraje y corazón lo que se ha visto luego en el partido? Es que yo creo que, a ver, la afición del Jerez es exigente, pero te pide que suda, que sude la camiseta y que defienda el escudo a muerte. Ya luego, si el pase lo puedes dar bien, pues mejor. Pero lo primero que te pide, lo único que te pide es eso, es esfuerzo, es que sude la camiseta y que defienda tu escudo. Entonces, yo creo que eso de huevos, coraje y corazón es algo que nos hace falta y lo que nos sigue haciendo falta hasta finales de liga.